En las últimas horas la Administración Municipal confirmó que personas inescrupulosas vandalizaron dos áreas importantes del tramo recién inaugurado de la Ronda del Sinú de la margen izquierda de la ciudad de Montería. Los sitios deteriorados corresponden a la zona de los juegos infantiles y a las zonas de los parques biosaludables. Atendimos el llamado de la comunidad donde denunciaron el deterioro que se está presentando debido a un mal uso y vandalismo de algunos miembros de la comunidad o algunos individuos que de manera irresponsable están dañando esta gran obra y el mobiliario que suministramos hace pocos días. Desde la Administración Municipal este año se empezó a implementar la iniciativa Yo Cuido a Montería con la vinculación de un personal interdisciplinario de diferentes secretarías que se encarga de visitar, diagnosticar e invertir con mejoras, los parques y zonas verdes de la ciudad.